¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? A nuestros socios, partners que tenemos en el sector productivo para poder apoyar en el desarrollo. Entonces, emblemáticamente tiene este significado, esta nueva sede acá en la ex planta Pailana, que también tiene un dejo de juego de la historia, es decir, una industria que fue muy importante para Paysandú y ahora poder nosotros dentro de ella desarrollar esta universidad, esta sede de la universidad, estamos muy felices por eso. Además de algo curricular, por supuesto, correspondiente a una o las carreras que tenemos acá en Paysandú, como por ejemplo la licenciatura en análisis de alimentos y el tecnólogo químico, básicamente acá se van a desarrollar actividades de investigación, actividades que tiene no solamente la investigación propiamente dicha, curricular, sino también investigación aplicada, que es esto de los proyectos que generamos con el sector productivo. Es algo que se da habitualmente, por suerte, en la universidad porque es el modus operandi que tenemos y que de alguna manera raya todo lo que es la agroindustria vinculado con los alimentos. Trabajamos en sociedad con la parte de apicultores, con, por ejemplo, la carne, derivado de la carne, subproductos de la carne, todo lo que es la parte de cereales, todo lo que es la parte de aceites, todo lo que es la parte sensorial, leche, es decir, realmente es un abanico bastante grande de opciones y por eso tiene un significado relevante tener este lugar con un equipamiento que cuesta mucha plata, acá se invirtió más de un millón de dólares en lo que es infraestructura, edilicia y equipamiento y eso de alguna manera tenemos que ahorrarlo con un buen desempeño de nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestro equipo de colaboradores que la verdad que es un orgullo para mí ser un poco el director de esta región con esta gente, así que muy contento.